Hola personas youtubers Ninguna persona va al gimnasio Y se pone cuadrada Se le puede decir que Ha jugado al Pero cojones No me cambié la cámara Ha jugado al Minecraft Toma Minecraft hijo de puta Como no te calles Mira ya tu casi te voy a partir las piernas Eso es lo unico que te digo niño Si, no voy a partir la polla boca La polla boca Que tonto eres niño 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 tonto A la pared Niño tonto Niño que estas viendo Viva Maigra Viva Maigra dice el niño tonto este Hola Tu amor llego a mi vida Como una De fuego y de caricias De espuma blanca Y rumor de caracolas Como una Desde el primer segundo que te oí Me enamore de ti corazón De nada guapo o guapa o lo que coño sea Hice Hizmarque Hice Hizmarque Tu niño o niña Tu que eres mi amor Hice Hizmarque Que dices tu corazón Que me dices Hizmarque Que bueno soy yo eh Voy el primero Yo me llamo Buja 94 Yo soy el más pro de todo Chavales me llamo Buja 94 Que tal estamos Coño Hey yo ahora mi segundo Mi segundo Mentira Yo soy Buja 94 Y soy una bruja ¿Cómo se llama niño? Yo me llamo Buja 94 Eh vas primero Ah que si Yo siempre voy el primero corazón Yo siempre voy el primero Yo debo ser puto amo de aqui Coño un bicho Un bicho Un bicho The Dark Bow Me he enamorado de ti A todos Eso de quien es el Osta Yo soy Buja Buja si Buja Buja Dime dime mi amor Dime Uh lo que me ha dicho Tu eres rapero No me han contado por ahí Contado por ahí Enemigo abatido Hombre Si me ha hecho una rima Eso de rapero Tu eres el puto amo del cole Yo no me han contado por ahí Y al pájaro Que ahí como me lo contó Me lo comí Porque tenía hambre Ay por favor Vamos perdiendo un poquito más De esa arcilla la cosa No me han contado Alegría Si alegría Alegría Cuanta razón lleva Loza Me cago en los muertos de la tempesta Que te pasa niño Cuéntame ¡Hemos perdido! Hemos perdido la banda Los aqueí me encabado, que eso lo te ha destruido, tío Los aqueí me encabado, 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 tío Yo, yo voy a 24 a 17 Buja, buja Dime Pero si no, hijo, tú eres bueno, tú tienes mi respeto Yo soy el puto amo No tanto como yo, pero vale, hijo Es verdad, cuanta razón lleva Te comía beso Te daba un beso a la frente Hombre, hemos claro Bueno, corazones míos Nuestro camino se dispara aquí Adiós, mi amore I love you Espera, ella, espera Espera, ella, espera Y bueno, personas de YouTube Aquí vamos a dejar ya el vídeo de Call of Duty Y de Call of Duty nos transformamos en el GTA Pues que le vamos a hacer, pobrecillo Mi Zacario Blanco de la Barra Y bueno, espero que os haya gustado Like, comente, favorito Earthgold es otro precioso de Call of Duty Y ahora nos vamos a ir a editar Porque es que el niño no se le entiende De una puta mierda Que parece que se estaba comiendo una polla Y lo tengo que sustituir a todo Pero que le vamos a hacer Coño, el helicóptero, que me mato Vamos, veamos a ver si aterrizamos Esto es medio vídeo de Call of Duty Y medio vídeo de GTA A ver si aterrizamos Zacaria, por favor Hay que aterrizar a todos guapos En todos guapos Precioso Mira la luna Hola y la luna, que preciosa es ¡Que me mato! Y yo no lo he visto Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.